Los alumnos de Derecho del Centro Asociado de Albacete de la Universidad Nacional de Educación a Distancia podrán realizar prácticas en la Fiscalía Provincial tal y como se desprende del convenio pionero que Francisco Núñez, en calidad de presidente del Consorcio Universitario de la propia UNED y el fiscal jefe de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, don José Martínez, han rubricado tras cerca de siete años de colaboraciones entre ambas instituciones. Entendemos que la Fiscalía está comprometida en abrir su institución a la sociedad, abrirla por supuesto a los estudiantes de Derecho, contribuir con la universidad para la mejor formación de los licenciados o graduados en Derecho porque entendemos que la Fiscalía es un foco del que irradia un gran potencial de formación especialmente en lo que es la instrucción y la acusación en las causas penales. Es un verdadero laboratorio de Derecho Penal del que pueden beneficiarse los alumnos de las facultades y acaso también fomentar futuras vocaciones de jueces o fiscales, es decir, aspirantes a las carreras judicial o fiscal. Se actualiza así un convenio que tal y como ha explicado el propio José Martínez, ya ha supuesto el paso por la Fiscalía Provincial Albaceteña de un buen número de alumnos para los que ha sido la mejor escuela, una idea que también ha subrayado Francisco Núñez. La mejor escuela a la que podemos mandar a los alumnos de la UNED es aquí, es donde más Derecho Penal van a aprender, es donde más capacidad van a tener de ser capaces de encontrar aquellos recursos que necesitan para hacerse verdaderos expertos en la materia y sin duda alguna para la universidad, a la que en este caso represento como presidente de su patronato, es una gran oportunidad, es una sensacional oportunidad acercar al alumnado al ámbito profesional y que además del ámbito académico, del ámbito formativo en el que vienen prestando sus servicios como estudiantes, puedan hacerlo también ahora en estas prácticas. El propio presidente del consorcio de la UNED y de la Diputación Provincial Albaceteña ha detallado cómo será el proceso de selección del alumnado. La UNED y la Fiscalía van a seleccionar a aquellos alumnos en función de las plazas que la Fiscalía pueda ir obteniendo para que puedan obtener una formación de calidad y tutorizada, van a poder ir viniendo a la Fiscalía a través de la selección de plazas que haga la UNED con el fin de que podamos acercar, acercar como digo, el ámbito profesional al ámbito académico y para nosotros que este convenio se redite y que hoy podamos firmar además en la sede de la Fiscalía es sin duda alguna un verdadero honor y da sentido a todo el trabajo que se hace en la UNED, da sentido a todo el trabajo formativo el poder acercar la formación a la realidad del mundo laboral que se van a encontrar los alumnos de la UNED cuando acabe su formación teórica. Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha querido tener presente la figura de alguien muy especial en esta relación UNED-TSJ. Renueva el compromiso con la UNED de un fiscal que fue Andrés López Mora, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y que gran parte de lo que es la realidad de la UNED en este momento concreto se debe al empeño, al esfuerzo y a la ilusión con la que durante tantos años asumió la dirección de la UNED. Y es que desde aquellos años el trasvase de profesores-tutores entre ambas instituciones ha sido constante y fundamental. Ha habido básicamente un trasvase de profesores-tutores que aportaba la Fiscalía y el Poder Judicial o la Judicatura en Albacete, en Castilla-La Mancha y al mismo tiempo también la Judicatura y la Fiscalía recibían licenciados por la UNED como fiscales sustitutos, magistrados suplentes, en definitiva personal interino que venía directamente de las aulas de la UNED. Así que ha sido una colaboración muy fructífera que ahora se renueva con una dimensión diferente que es sencillamente la impartición de prácticas. Una colaboración destacada y destacable de la que se espera que tal y como han manifestado sus distintos protagonistas siga funcionando y dando frutos.